Hola, soy Teziré Hunsik, el chef de Sofos, y quiero invitarlos a participar en nuestra nueva noche Sibarita. Hemos preparado para ustedes un menú en donde podrán conocer un poco más de la cocina de Sofos. Es mi primer audiobook, que era mi hermana Ruth. Mi hermana Ruth es mi hermana mayor, nosotros somos nueve hermanos, yo soy el segundo. Y mi hermana mayor es una mamá, prácticamente, en su vida le tocó ser mamá. Entonces, ella nos leía, y nos leía El Señor de los Anillos. Y eso, obviamente, me abrió unos mundos maravillosos. Nuestro primer plato es una sopa de coliflor y garbanzos rostizados. Este plato nos lleva un poco al Mediterráneo por su intenso sabor a comino. Entonces, yo tenía un atrevimiento de empezar a leer uno, lo abrí, y resultó que era la colección de Emilio Salgari, que es este escritor que escribió una enorme saga de aventuras de un pirata llamado Sandokan. Entonces, es una maravilla. Y me encontré con las enormes aventuras de un pirata que recorría el mar con sus otros compañeros aventureros, y eso me inició, por supuesto, en la aventura de leer. Y las conversaciones de los domingos era una especie de ping-pong entre patriarcas, a la cabecera él y en la cabecera opuesta a mi padre, hablando de cualquier cosa, pero sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y yo los veía, se veía que a los demás que formaban parte de la mesa no les interesaba demasiado lo que estos dos señores hablaban. Pero yo sentía una ansiedad horrible por participar, y la única manera de participar era leer una ficha sobre cualquier cosa y esperar el siguiente domingo para casi levantar la mano con toda la ansiedad de interrumpirlos y decir, yo también quiero aportar algo sobre los stucas o sobre los panzers. Nuestro segundo plato fue una estrella durante mucho tiempo en el bistro. Es una pasta al pesto de cilantro, nueces caramelizadas y queso parmesano. Pero creo que lo mejor que puedo hacer es decirlo, porque la forma en la que yo me adentré a la lectura es la pasión. Yo no sé qué hubiera sido de mí, pensando en términos de mi formación como persona, si no hubiera tenido los amigos que tuve, gracias a la comunidad que fui creando con las librerías. El tercer plato es una pechuga de pollo rellena de albaricoque, albahaca y jamón, una salsa de azafrán y espinacas salteadas de acompañamiento. Y creo yo, digamos, que esa sensación de estar conectado también tiene que ver con una narración en la comida. O sea, yo recuerdo con mucho cariño las hilachas de mi abuela, por ejemplo, porque me recuerda que si algo me hace sentir querido es comer rico. Me dan tanta alegría y sobre todo cuando se comparten con amigos o con la familia o con la gente que querés, eso te llena tanto como leer un libro. Yo he podido vivir dos culturas, fundamentalmente en mi casa, digamos. Yo tengo madre irlandesa y padre español. Y todos los recuerdos de los que habla Julio, para mí son mi abuela, paterna, digamos. Mi abuela Asunción Pérez García, más española que la tortilla de patata, ¿verdad? En cambio, digamos, la parte irlandesa, agradezcamos mucha que vivimos en países que tienen buena gastronomía. Con todo el respeto del mundo y cariño, yo amo Irlanda y todo lo que yo he vivido ahí. ¡Qué comida más mala! Y tenías este tipo pedante a más no poder, con sus lentes así, aquí, digamos, hablando con otros nerds horribles, ¿verdad? Pero, fascinante. Si no fuera, si no fuera porque sus tangentes son tan fértiles muchas, sería mucho más fácil contarlos. ¡Gracias!